La prueba de ADN confirmó que el cuerpo hallado el domingo 1 de abril en la zona de Santa Catalina pertenece a Pablo González, el granadero que estaba desaparecido desde el 8 de marzo. El cuerpo fue encontrado en un descampado, en total estado de descomposición. Tenía un tiro en la frente, cuya bala era de una pistola 9 milímetros. La desaparición de Pablo González ocurrió cuando el policía se dirigía al cuartel de la Guardia Republicana, ubicado a solamente tres cuadras de su casa. Esta mañana, tras confirmarse el ADN, se llevó a cabo el sepelio. Amigos y compañeros de trabajo de González manifestaron a subrayado dolor, bronca e indignación por el hecho. Sostienen que la investigación no ha avanzado y que la información que brindan las autoridades es escasa.